...de la misma fiesta, los dos. Miren el escote, las gambas al aire, como debe ser la señora Karina. La princesita. ¡Diosa, Karin Diosa! La nueva angelita a partir del lunes. A partir del lunes va a estar la angelita. Ahí la quiero ver. ¡Qué bofa! Brava es, así que no hay ningún problema. Y miren la pinta que trajo hoy. Se sacó los lentes. El señor Oscar Mediavilla. ¡No, no, no, no! ¡Qué elegancia, Mediavilla! ¿Cómo combina los lentes con el lunes? Hasta los lentes. ¡Qué facha, eh! ¡Sacátelos un poquito! ¿Te queda bien sin lentes?